Este es una oportunidad extraordinaria para remarcar el gran compromiso que tiene Jalapa para con la transparencia en el ejercicio público y el uso de cuentas claras. Tenemos muy claro que este tipo de prácticas consolidan la vida democrática de la ciudad, garantizan la gobernabilidad y legitiman las administraciones públicas. La transparencia, sin lugar a dudas, no es una moda, es un proceso de evolución de las instituciones, es un valor, es un compromiso, es una virtud de quienes tenemos el deseo de servir con una clara vocación de ayuda a los demás. En ese sentido, para nosotros es un gran honor el recibir a los integrantes de este gran Instituto Veracruzano de Acceso a la Información para que hayan tenido bien programar este curso, donde se va a sensibilizar a los leidores públicos del Ayuntamiento. Un curso en donde se va a abordar la diferencia entre transparencia y acceso a la información, la importancia de responder las solicitudes de información en tiempo y forma. Un curso en donde vamos a recordar que es un recurso de revisión, plazos, sanciones, multas e inhabilitaciones a servidores públicos por el incumplimiento de estas normas. Todo lo referente a datos personales, a la importancia de la protección de ellos a las multas y a las sanciones. Siendo las 11.30 horas del día martes 19 de agosto del año 2014, es para un servidor un verdadero honor declarar formalmente inaugurado el curso de capacitación en materia de transparencia, de acceso a la información y datos personales, que sea por el bien de Jalapa, de Veracruz y de México. Gracias. Gracias. Gracias.